A ver las chicas enamoradas A ver si se llama Que lindo que se llama Te veo en el recreo Todas las cosas que me gustan Tienen tu cara Y espero a los asaltos Así juego la voz recetada Me llevo en el recreo ¿Cuánto ha pasado? Es el tanto que estás Tendría que saberlo Esa cola es la manzana más buscada Y eso se nos El alimento de mi creación Quisiera arrancarme un día Y morirme enteros Un bobo O quizás en un bobo Un colectivo o una camioneta Un baño Un baño Un avión Sí, por eso Oiga, hay baños que podemos ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? A ver, pensamos Muy bien Han pasado cinco años Hace tiempo que estoy buscando Mi bebé No tengo 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 Unos Cincuenta años Es mucho Mi bebé ¿Cómo estás Silvia? ¿Qué rey anda? Ya神も Tú también Gracias De vez en cuando hablo con ella, yo estaba hablando de mi amor No es que quiero hablar, pero me es imprescindible sentarme en un bebé Y soñar un poco, unos 60 años Ha pasado mi hora, quien robó mis años y ella Cambia con toda la familia, con el segundo copos, si te lo adorás Yo meto en tu edificio, meto una botella, y juego a la botellita ¿Con quién venía? ¿Con quién venía? ¿Tenían?